La actividad física y su relación con el aspecto físico y la salud no ha dejado de cambiar a lo largo de los años, donde los objetivos de fuerza, tonificación o cardio cada vez precisan de una profesionalización mayor. The Monkey Box ofrece una gama de entrenamientos y actividades dirigidas que responden a estas demandas, donde la alta intensidad que se adapta a cada persona es la clave de este centro de entrenamiento. Bueno, Monkey Box surgió antes de que yo entrase como copropietario. Lo abrieron Alberto y Alfonso que son otros de los copropietarios y a mí me contrataron como entrenador. Yo ya era entrenador de CrossFit en otro centro y yo tenía ya relación con Alfonso, le conozco de hace mucho tiempo. Se puso en contacto conmigo y yo no dudé en ningún momento en sumarme a este proyecto y bueno, aportar todo lo que pusiese como entrenador. Y bueno, las cosas han hecho que podamos seguir ampliando y al final pues oye, me sumé como propietario también del centro. En este centro sobre todo nos centramos en dar clases dirigidas. Es un poco la actividad mayor del centro. Nosotros damos clases dirigidas de varios tipos de ejercicios. Todos tienen una metodología muy parecida porque hacemos un poco metodología CrossFit, es decir, utilizamos movimientos funcionales y los desarrollamos a alta intensidad, sobre todo en partes intensas. Hacemos levantamientos de muchos tipos, juntamos ejercicios gimnásticos, ejercicios de halterofilia, ejercicios más básicos, también corremos, hacemos un poco de todo, pero todo dentro de un contexto así como de intensidad. Es un poco la metodología que se tiene. El mundo del fitness está siempre en constante evolución. Sí que es verdad que hace unos años quizás lo que más se llevaba en el entrenamiento de fuerza como tal, un poco más desde un punto de vista más estético. Antes la gente que iba al gimnasio solía ser para ponerse muy cachas, para estar muy fuerte y la tendencia del fitness últimamente ha sido un poco más de movimiento funcional. La gente ya no sólo mueve pesas para ponerse fuerte, ir a la playa y enseñar los abdominales, sino que han entendido que el movimiento es salud y entonces un ejercicio de un tipo más funcional es muy bueno para todos los aspectos de la vida. Un cuerpo más funcional te permite tener más energía, poder moverte mejor, afrontar la vida de una manera más saludable y sobre todo también alargar tu vida, porque al final cuanto más salud tengas, cuanto más músculo tengas, eso se transfiere en una vida más longeva y más llevadera. Las máquinas de los gimnasios convencionales son máquinas que lo que hacen es aislar mucho el movimiento. Son máquinas que están diseñadas para aislar muchos grupos musculares y trabajar grupos musculares. Aquí como nos basamos en un entrenamiento un poco más funcional, no requerimos de máquinas, sino que utilizamos pesos libres. Los pesos libres son movimientos mucho más funcionales porque requieren mucha más estabilidad, mucho más control corporal, son ejercicios quizás un poco más complejos, por eso nosotros siempre damos clases dirigidas. Nuestro entrenador siempre está pendiente de que todo el mundo realice bien los ejercicios, porque son ejercicios más complejos, requieren más grupos musculares, requieren otro tipo de capacidades que quizás con las máquinas no se consigan. Por eso ese es el tipo de trabajo que hacemos aquí. Las modas y tendencias del entrenamiento y el fitness no dejan de evolucionar, y aunque los gimnasios llenos de máquinas siguen siendo el núcleo duro de la actividad física, las clases de alta intensidad con peso libre llevan años ganando más y más peso. Al final esta metodología es un método de entrenamiento que tiene una nomenclatura un poco extraña porque todo el mundo habla de HIIT, hablan de HIIT, bueno al final la alta intensidad lo que se trata es de intentar hacer el mayor trabajo en el menor tiempo posible. Eso al final se ha visto bueno en la literatura científica y demás se ha visto que es un entrenamiento muy interesante para la salud porque se alcanzan picos altos de frecuencia cardíaca máxima, se utilizan vías energéticas un poco quizás olvidadas. Entonces la alta intensidad se refiere a que nosotros tenemos periodos de tiempo en los cuales pedimos que la gente intente pues llegar a unas frecuencias cardíacas máximas, es decir que se esfuercen mucho en hacer tiempos de movimientos. Es para todos porque este trabajo hay que tener cuidado, sobre todo porque cuando se trabaja una alta intensidad puede que la técnica se pierda un poco o si no manejo muy bien el ejercicio puede que sea un poco lesivo. Entonces para todos significa que aquí todos los ejercicios los adaptamos. Hay gente que tiene más nivel y trabaja con unos ejercicios quizás un poco más complejos y la gente que está todavía en aprendizaje siempre escalamos sus movimientos para que sean movimientos seguros y que puedan trabajar a la alta intensidad que buscamos. Tenemos una metodología propia que hemos desarrollado a lo largo que el centro se ha ido desarrollando y es que al final nuestra metodología es un principio y un fin en sí mismo porque la gente aquí obviamente viene a entrenar, viene a mejorar su salud pero también no podemos olvidar que el crossfit también tiene una parte competitiva, es un deporte en sí, de hecho tenemos mucha gente aquí que compite, de los cuales yo me incluyo, competimos en este deporte. Eso lo hace muy interesante en las clases porque la gente viene al final a hacer una metodología de entrenamiento como podría ser ir a correr pero ese ese punto competitivo nosotros lo utilizamos a nuestro favor. Nosotros apuntamos los resultados en una pizarra, hacemos competiciones internas, hay mucha gente que ha venido a clases y de aquí ha empezado a ir a competiciones. Entonces la metodología es muy útil pero además es un deporte en sí, eso lo hace un principio y un fin que lo hace que la gente tenga mucha más adherencia al entrenamiento que al final es lo que se busca, que la adherencia sea la máxima posible. Pues lo primero que tiene que hacer es disfrutar mucho del proceso porque el proceso es largo, sobre todo si no tienes quizás una base de fuerza porque al final cada uno venimos de una parte, hay gente que nunca ha hecho crossfit pero ha estado mucho tiempo haciendo otros deportes o ha hecho levantamientos de pesas, conoce los movimientos básicos y pero hay gente que no ha hecho absolutamente nada, nunca había pisado un gimnasio, entonces el primer consejo es que disfruten del proceso, que vengan a clase, que conozcan a la gente, que hablen con la gente, que conozcan un poco a los profesores, que disfruten un poco del box. Lo siguiente que tienen que hacer es hacer mucho caso a los entrenadores porque nosotros llevamos ya mucho tiempo, han pasado muchos clientes por nosotros y tenemos una metodología con una base sólida, entonces que hagan caso al entrenador, que le escuchen, que le pregunten todo lo que necesiten y que vayan poco a poco y que vayan disfrutando del proceso que al final es lo que hace que tengan adherencia. El trabajo físico no acaba en el centro de entrenamiento, sino que poder llevar un estilo de vida sana también tiene su ámbito en el día a día a nivel personal. Para mí la mala práctica que está instalada en la sociedad es el sedentarismo, al final la gente cree que por moverse un poco de tiempo al día es suficiente para mantener su salud y hay que darse cuenta de que el día tiene 24 horas y puede que entrenes a lo mejor una hora al día, pero si las 23 horas restantes estás sentado y no mantienes un estilo de vida activa, al final serás una persona sedentaria que entrena. Entonces el problema yo creo que es ese, que hay que intentar salir más a pasear e intentar moverse más fuera del ámbito del entrenamiento porque al final ese es un poco el tema. La nutrición también obviamente es importante, pero yo creo que el sedentarismo, la falta de movimiento es el principal problema. Sentadillas, movimientos corporales como pueden ser burpees, flexiones, abdominales, cualquier cosa que involucre todos los grupos musculares posibles son los ejercicios mucho más interesantes porque cuanto más movamos articulaciones, grupos musculares grandes, pues al final son ejercicios que nos van a servir mucho más. Espacios para el deporte donde los objetivos y retos personales se ponen a prueba en entornos dirigidos por profesionales, para así superarse día a día evitando la monotonía y sobre todo disfrutando de cada sesión. Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video! Gracias.